Hola amigos, muy buenas tardes, días, noches de mañana, en realidad que me escuchen es el zombillero, el día de hoy les traigo la primera partida de la CrazyCoop 2018 Christmas Edition, Freddy, mi compañero Freddy, Freddy saluda. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos. Y su servidor zombillero contra Rey Yades y Huesito Kiss. Así que posiblemente esta grabación no la voy a estar subiendo luego, luego, no sé todavía, pero bueno, se va a subir el canal de todas formas, así que bienvenidos, pásensela bien, y vamos a ver qué tal nos va en nuestra primera batalla del torneo. Ahí está viniendo hasta la joa y todo. Ahí estamos. Va a estar bueno esto. Ya habíamos quedado como quedamos, Freddy, ¿sí te acuerdas? Sí, sí, sí. Déjame Persino. Dios los ayude. Dios sea tan bondadoso con nosotros. Presión en Enter, cabrón. Ahora se cae el servidor, puta madre. Esperando por Rey, Ales. Control J. Dale, pinchades, deja de estar picándote a Yoyomi, güey. Están poniéndose de acuerdo. Sí, me imagino que eso es. Ay, pero como nosotros somos bien pros, ya estamos preparados desde hace rato. Pero ya mandan un mensaje, que se apuren. Ay, vamos, se los tuve, ecuatoriano. Sí, se han de estar poniendo de acuerdo las nenas. Y nada, que nos ganen, ¿verdad? ¡No! Ya, vamos. ¡No, mira, güey! Vamos, serenos, tranquilos, que todo va a salir bien. Esperemos. Sí. La primera ronda, al menos pasar la primera ronda. Ya después veremos. ¡Carajo! Esperando por Rey, Ales. Se va a hacer el video más largo, nada más esperando al Rey, Ales. Creo que vas a tener que grabar solo la primera parte, la primera, y luego otra vez. No, el que quiere que escuche nuestras estupideces, no, no. A lo mejor andaba quedando el vato, ya no aguantaba y tuvo que ir y le ganó a medio camino y pues se tuvo que poner a limpiar todo el churrillo. De hecho, para los que no saben, Rey Ales trae churrillo. Entonces, ya está. ¡Valeca! Ya regresó. ¡Vámonos! Espérate. ¿Cómo se llama el equipo de estos? Doble Cruz, ¿verdad? Doble Cruz. Bueno, estamos de Blind Spout, o el punto ciego, contra Doble Cruz. Salud para el Rey Ales. No es cierto, Rey Ales, ya sabemos que no te hayas churrillo. Y el Osito Kiss andaba medio rabioso antes de la batalla. Dice que viene a sacarse la espina, ojalá que no se la saque con nosotros. Que se la deje enterrada y que se la entierre más al güey. No es cierto, hermano, un saludo por si llegas a ver el video. Sabes que te quiero. Todo el día estoy pensando en ti. No, no es cierto. Pero bueno, dale. La concha, la loro otra vez. Sí, hombre. Estos güeyes, ¿por qué se ponen de acuerdo a la mera hora? No, 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 no. Entonces. ¿Qué te parece si uso el somnífero nuevo? Porque, pues el rato que necesitemos de repente lo cambian. Sí, no, todavía no lo quemes. ¿Qué más tienes? Látigo cepa, ninguna para usar. ¿Cómo? ¿Por qué tienes látigo cepa? Bueno, usa el somnífero entonces con el Osito. No, digo que lo ojemos. Pero entonces vas, bueno, tira el látigo cepa, deshazte de él. Esa cosa te duerme, no sé por qué la tienes ahí. Conoce tú, tú haz tu jugada, ándale. No, veas el látigo cepa, no. Sí, te vienes lo que sea, no más. ¿A quién le pego primero? Vamos con el normal. Bueno, los que no saben, Freddy trabaja en una guardería, pero se escuchan niños ahí. Otra vez empezaste. No me angulle, ya ves que me dicen que era normal. No, antes di, porque luego van a decir, ay, ¿qué tal si la gente piensa que eres un violador de niños y por eso tienes niños ahí? ¡Hombre! Tienes su propia guardería. ¿Por cuánto estoy puesto audífonos? Yo me puse audífono. Yo también, si no, aquí te oía a todo el mundo, ya ahí sí. Eso deberías, porque ya sabes que yo digo, puras estupideces. Ahora, Leosito, también, así como nosotros. ¿Qué usamos? Esta partida va a durar como dos horas. Sí. Y la de 60 puntos nomás. Bueno, no me traje mi vaso de agua. Que me fome nervioso y tengo que tomar agua. ¡Qué bueno! Ya está. Aquí está mi vaso de agua. Yeah, very good. ¿Qué tienes pensado usar? ¡No! Nada. Freddy, ¿qué mal vaso agarraste? ¿Es el que te pasé? Ahora sí. Ya te lo hice. Lo siguiente turno. Empieza. Pero es que no me llegan a las caras. No hubieran llegado, sí. Pues es que debes de hacer tus vasos más complejos, siempre te lo he dicho, weón. Pero sí, eh. ¿Qué? Toma. 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 Leche con chocolate. Y yo no tengo ni una carta de bloquearte. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. ¿Ya lo duermo? No ¿Tienes otra cosa? Sí, tengo mega drenado Flecha de madera Usa la flecha, tírale al Hades Tú tírale al Hades Ahorita lo que vas a hacer es dormir Pero al Hades, se me hace Porque el Hades es el que nos va a cambiar a normal Y nos va a complicar todo Pero tú eres roca, ¿recuerdas? ¿Y qué tiene? Y te va a chingar la madre No, dije eso ¿Luchador, pues? Todo el chocito de luchador La gran parte de la boca tiene el sol Roca 6 Poder antiguo Al Hades Al Hades Eso, límite Si le das otro al Hades No hay problema Dale otro al Hades Yo lo remato con avalancha Muy bien Si le bajas algo al Hades, muere Te cuento si te va a golpear Si, Oricus Me va a golpear Me va a golpear No, tú dale al Hades No pasa nada Tienes mega drenado Usa el mega drenado con el Hades Tengo también una masa de madera No sé qué No, usa el Bueno, la que creas mejor No sé Vamos Ya acabas Me supone que si no me fallas Si, yo lo metí Adiós Muy bueno Ahora Si me pega este wey Va a valer madre Creo que se va a bajar Si quiera 40 Si no es que hasta más Tengo miedo Si Vamos Ya ¿No vas a dormir ahora? Si, lógico Aunque usual Yo frenético No sé si De eso Digo Como quieras Lo dejo a tu criterio Si le quieres pegar Pégale Y si no Intenta Yo digo que el somnífero No lo va a satinar No sé por qué Yo digo que hay que bajarle Lo más que podamos Tengo un H de diamante Tengo petrificaciones Y si lo paralizo Dale, dale, dale Dale Si le pegas Dale ¿Le pego o lo paralizo? Si Le paralizo Paralízalo Poguelo Su píjero Usa Tentificación Sobre Olox Olox Si El nivel Paralisis Olox 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 Tengo un H de lado Pues ya te estás tardando Si ya lo puedes usar Lo más que le puedes ir Freddy Es todo muy buen Freddy Es todo muy buen Freddy Es un hombre de zombillero Puede elegir su tipo Sombillero robo Es cero de absorción Ata de diamante Bota de polvo Su tipo actual es volval Nivel 1 Ata de 3 Me cambio a roca ¿No? Yo creo que te da igual Pero no sé Tú ves Si puedes atacarlo Mejor Más rápido Es cero de absorción Que te da igual Es igual Igual es efectivo contra ti Poder antiguo 12 poder Nivel especial 100 Bueno sí Tienes razón Poder al vivo Vámonos Sombillero usa poder antiguo Sobre osito No es mi efectivo Osito que es pierde 6.000 Ahora tiene 32 El nivel de ataque físico De sombillero aumenta de 0 a 1 El nivel de ataque físico De sombillero aumenta de 0 a 1 El nivel de ataque físico De sombillero aumenta de 0 a 1 Es que el poder antiguo Es que el poder antiguo No, no El rayo petrio Lo cambia Está el rayo petrio Si es cierto Carajo Insensibilidad mineral Bota de polvo De manches Pero de absorción Ojalá me saliera otra avalancha Para dejarte Un poquito más fácil Tengo flecha de madera Y mega renado El que va pegando más No, no Es un buen amigo Es un buen amigo Te va a tocar a ti contra él Y me salió al último 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 Ay, ay, ay Todavía quiere el último ¿A estos le quedan a él? A ver Y me salió al último ¿Qué es lo que pasa? 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 Pero tiene evasion ¿Crees que le atines? No lo sé hoy No lo sé hoy ¿Qué más tienes? Masa de madera Flecha de Flecha de madera Flecha de madera La masa El somnípedo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Intenta dormirlo Intenta dormirlo Tengo mota de polvo para darme un poco de evasion Otra Hacha Yo creo que le des con el hacha Porque el otro manera puede acabarte Ah, nada más le quité 4 No puede ser, se nos complicó todo No, no, tranquilo Pero aumentó su evasión Es 1 de 3, 1 de 9 1 de 9, 3 de 9, 1 de 10 Insensibilidad mineral, bota de polvo, espero de absorción, bota de polvo, ayer Le doy con la flecha para ver si está No tienes nada más que la flecha, en serio La masa de madera Y enraizar, que lo paraliza Pero tiene 4 evasivos La que tú quieras de las 2 Enraizar o la flecha O el mazo, la que quieras Vamos, con esta va a doble intento Debe afinarle con 1 ¡Mierda! No, pues no tengo nada para atacar No, pues no tengo nada para atacar Ay, no, es mucho tenso Cuando matamos, cuando derrotamos a Hades Pensé que iba a estar más sencillo Pero no, ya vi que no Y ni siquiera te puedo dar vida No me gustó para nada Tomaso, eh ¿Y qué querías que use? Uso 40 cartas y no podría usar mal Si uso un llovehojas, me duermo Si uso un rayo solar, me duermo Pero el rayo solar está bien Los gigadrenados, los megadrenados ¿Para qué quieres látigo sepa? ¿Para qué quieres tantas flechas? Pero te digo una cosa ¿Qué querías que ponga si era planta? Vaya No puedo creer Deja verlo Vaya, creo que quiere darme un alba Vamos a probar suerte con estas cartas Bien Vamos así Está difícil hermano Yo tengo pero setenta y tanto Yo estoy bien nervioso, ya puse tenso Yo también Setenta y cuatro Eso No 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 Se me hace que no le vas a dar gane Porque Él con unos dos ataques más que te haga de esos No 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 Los Nos vamos por la segunda ronda chicos de the blind spot perdonen si no los entiendo tanto no les comento a ustedes Quiero que, pícale al uno Freddy Quiero que esto salga natural Como si nadie nos estuviera escuchando Pero sabemos que nos van a escuchar Y bueno Ay Dios mío Cheva Cheva Ok, no, ahorita les digo 150 puntos de salud 150, como habíamos quedado entonces Me voy con el unitipo Viento, viento, fantasma No, era El viento fantasma era en la tercera Es el de agua Ah, es verdad Tú ibas, no me acuerdo con cuál Pero tú te debes de acordar Tierra en la tercera María te está saludando Pues qué bueno que me sigas saludando Estoy preocupado Ay, ay, ay Bueno ya, unitipo, ni modo Espero ver, espero terminar eso Que no me toco en eléctrico Porque... ¡Pantalma! Ya sabía que iba a ser fantasma Y el psíquico para dormir y el otro para estar confundiendo Hubiera usado sin esto y si teníamos ganada... Por el fantasma Pero yo te voy a poner a normal Y al menos el fantasma no te va a hacer nada ¿Tienes normalización mutua? Eh, sí Pero ya la tienes en la mano Sí Bueno, trata de subir al 4 para que me cambies a normal Ay, 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 está bien tenso esto Esperemos terminar en este turn Que si no, no se que pasa Pues no hay que cantar victoria Ojalá, pero vamos Paso a paso Es que Sabes que el objetivo Me cambias a normal y el objetivo principal va a ser El psíquico El psíquico Porque ese wey nos va a empezar a dormir Al 8 nos va a empezar a dormir A ver si no me da miedo Con su carcajada Y quien te quiera pegar a ti, feo ¿Tienes algo que usar? Ya tengo una normalización y el siguiente es tu rollo Ok, usa normalización Ya tengo tentáculos Pero no me ha salido Kraken Tranquilo, guarda Voy a dar Un alcaje Al Yo confío en este mazo Siempre y cuando me salió Kraken Uy no Es que es lo que iban a hacer con ese psíquico Como no pensé en usar un siniestro Uso la normalización Eso Oye Uso la normalización mutua o no Tengo menos No, espérate ¿Tienes otra cosa? Si, tengo Concentración de energía Pues sigue subiendo tu nivel Espérate a que me tengas precisión Porque si me cambias ahora La puedes fallar Mierda Es turno de zombiguero Turno 3 Zombiguero roba una carta de sumazo Alca de coral Conmigo de mea Alca de cor Conmigo de salvos acosadores N Tu tipo actual es agua nivel 6 Conmigo de tiburro Conmigo de estrangulador Envestida submarina Envestida submarina Envestida submarina Selecciona el Ocitoquies Cicco 5 146.000 Ocitoquies Cicco 5 146.000 100 cartas en la mano 33 cartas en el mazo 2 cartas en el descarte De oral Zombiguero usa investidas submarina Sobre Ocitoquies Ocitoquies pierde 19.000 Ahora tienes 117 Zombiguero recibe algunos años Zombiguero pierde 6 puntos de mil Ahora tienes 144 Es turno de Ocitoquies Turno 3 Ocitoquies roba una carta de sumazo Esperar A ver si puede recuperar La posibilidad El nivel de agua El zombiguero distribuye de 7 a 1 Carajo Es turno de Reyes Turno 4 Reyes roba una carta de sumazo Claridad Esta chingada Me comienza Dura no Si ese psiquico No nos va a dejar en paz Reyes Tira una carta que puede usar Es turno de Freddy Turno 4 Freddy roba una carta de sumazo Ah quítate la precisión Nada más que se te quita esa precisión Para 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 que no nos haga daño El otro Y no me puedan bajar el nivel Igual No 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 Ahorita ya creo que lo quita Fumba Tu tipo actual es agua nivel 3 N No 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 Está tenso esto Es todo Por lo que veo Reyades no Reyades no tiene fantasma puro Pero bueno Lo vamos a comprobar Cuando me cambies a la aura No No Estás despreciando Estás despreciando A la cara que me querías prever Basta. Necesitamos que me conviertas y ver si es... No creo que sea un hitipo el de Rey Hades. No creo que sea tan... listo para tener un hitipo. Tiene que tener otro tipo ahí. No me hables porque voy a salir un ratito. ¿Me dices a mí? ¡No! 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 Así es como mi compañero me abandona y me deja y se va. Que triste. Y Freddy sigue ya comiendo moras. Agua nivel 8. Vamos a lluvia. Hoy te va a usar una amnesia. No sabes cuánto te odio si te quise en estos momentos. También que me caes hermano. No, no, no. Ahora vamos otra vez a Freddy. No te despiertes ya tienes como 6 turnos. Y ya te va a volver a dormir porque ya sacó otra hipnosis. Con el búsqueda sacó otra hipnosis. Ay, mejor nivel 10. Yo dependo de que me cambies de tipo. No, no, no. No sé si tú me tienes hasta los huevos. No, no. No, no. Te dudó 5 turnos esa cosa. Ay, a mi Dios, eso más no más. No puedo creerlo. Tu chico actual es Aua Nivel 7, Ede Ya, ya he hecho Freddy, ¿que estas ahi con la familia o que? Ya ni me contesta el hijo de la madre Ese es el rasco del hijo de Ede Necesito que me cambie a normal para que Hades no me haga nada Si pero deja que me despierta Pues a ver si te dejan, por lo que veo no te va a dejar Y este wey me esta subiendo la maldicion Dale con todos Pues es que no me dejan por el nivel Que nivel eres? Ocho Por eso necesito que me cambie ese tipo para que no me puedan bajar el nivel Y no me pueda atacar el El fantasma Pero ya tienes traque ¿Eh? Tienes traque No me ha salido wey Tengo lluvia nada mas Osea ya active lluvia Osea ya parece que lo que necesito Ahiii Asea ya que nos da que los mismos Osea ya hay que cantar A ver si el enero Es para que no me regrese Osea ya que свет mi Y el enero Y el enero Y el flatten Y el enero Y pues es que lo que me da Y el enero Y el enero Si logramos ese cambio Que tu me cambies Ya nos puede ver Y el enero Y el enero Uy, eso no me gustó No, a mí tampoco, pero necesito que me cambies Despierta que lo haga, que lo desea Uy, me va a acabar así Tengo red, la utilizo con El que me está pegando Sí, uso con cualquiera Ahora, otro pinche hipnosis, ¿no? Por favor Me urge que me cambies a normal Por favor Ah, ¿por qué? ¿Cuántos turnos van de esa masa? Ya se me hizo bien largo Eh, te quiero aquí ¿Estás aquí? Sí Ya te he concentrado en esto No mames Nada más tienes una en la mano, ¿verdad? No he podido robar más nada Bueno, tienes solo dos niños Es que, bueno, eso sí Hay que reconocer que Rayades y este osito Ya tienen tiempo jugando juntos Y nosotros no O sea, ellos sí planearon bien esa estrategia Aunque muy lenta, pero bueno Este video se me va a hacer como de dos horas Órale, pinche Rayades Cara de vaca Ah, qué hacer Capaz que ahora me despierto Pero no tengo precisión Si te sale otra Que tengas dos en la mano Utilízala A ver si es de casualidad Si no, no la arriesgues Que ya perdiste dos minerías No sé qué carajo No sé qué carajo Sí No sé qué carajo no 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 y nos la quieren nos la quieren cambiar para sacar otra para ya se me hizo que te duro mucho esa madre cuánto dura no mames según sé que te salió no me salió tengo una la uso no no es algo arriesgado pero intenta usarla conmigo eso tiene muchas pero que va a pasar ahora bien se cambia fantasma no creo que quedaría no sé no es cierto porque tú no los puedes atacar ah sí pero no 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 Ni el Kraken me ha salido, por que verdad. Y ahorita dos a... Comenzó en... Y me quita como 20 y tantos de 10. Están recuperando cartas estos mendigos. Y Freddy, comiendo, durmiendo todo, chico. Todas las vacaciones. No tengo nada. Y que se me va a avisar. Con eso me pierda a sacar... ... mínimo 50. Tiene bien planeado ese red. ¡Perdinando todos los dedos! ¿Qué pasa? Aumenta de menos 4 a menos 3 El nivel de ataque especial de sombillero aumenta de menos 1 a 0 El nivel de ataque especial de sombillero aumenta de menos 3 a menos 2 El nivel de 4 crítico de sombillero disminuye de 2 a 1 Sombillero roba una carta de sumazo El índice de energía Es vestida submarina Tu tipo actual es agua anímense En deaza de coral Es vestida submarina Vamos a siente 5% 536 111 1% 536 111 1% 4 3x 18 cartas en la mano 8 cartas en la mano 9 cartas en desparte local Sombillero usa el vestido submarino sobre los 5 4 críticos Sombillero pierde 8.000 Ahora tiene 131 Si de hecho ahorita estamos en la batalla pero mi compañero ya no va a poder a la que sigue No sé si ya jugaron con Hades, de repente a Hades quiere a todos ustedes Ya me preocupo de eso Pero tiene 187 de vida, o sea... ¡Adiós! 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 ¿Por qué no usaste contra el otro que tiene menos vida? ¿Por qué no? Ya como quiera ya perdimos animal ya No me estés jodiendo si ya perdimos para qué Da igual le pegue a quien le pegue ya perdimos Y tenía la pesadilla fantasma para lanzarla y que me pegue fantasma me da miedo Jaja ¿Qué ves? Uy 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 Nunca me salió el Kraken Digo como quiera ya que estoy ¿Ya viste? Ya viste Ya se volvió a ir el Freddy entonces No estoy aquí hombre No andas allá comiendo regata Jajajajaja Ya matenme una vez Ya apenas el tercer round ya que ¿Pues bien? Oh Hay Xモ Arque ol Qué mal p dieses habil No, 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 no A la tercera ronda sí, vamos a ver La estrategia Y se acabó Es que viendo esta partida Estamos en pañales con las estrategias en equipo Si, 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 si Verdaderamente La tercera Como habíamos quedado Si, si, si Ahora ya se que vamos a matar Que me recomiendas ¿Uso el tuyo que tienes o el mío que yo tengo? Como tú quieras, tú sabes Tú te vas a ir a lo tuyo Tú sabes usar lo tuyo Dios mío No pensé llegar a estas instancias Y el sufrimiento Que la fuerza me acompañe La suerte también Ok Como habíamos quedado entonces Estaba pensando en un cambio Pero no En el Psycho Ice Pero no, mejor así Hola Te hablan para comer Es que eso mismo te digo Vamos a ponerte el Y otra vez se demora Típico que a media partida Freddy le hablan a comer chicos Si Mi amigo viene Mi mamá me manda a comer Te dejo botando A ver si no viene Y te agarra ahorita Chanclazos Vente a comer No me dejo a tu pinche mamá Y eso que está bravísima conmigo Ya ves Vamos a mojarse ¿Oí? Ay que no se mueve Que digas Pinche grande fausto Chingada No me digas eso Freddy Qué te digo Voy a ver Vuelvo un seguidito Dale Por eso chicos Cuando se escriban En una Crazy Com No se escriban Con esas ratas Vamos a esperar a que vuelva Qué cosas Qué 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 Climatología Para empezar Pero ahorita Que siga yo No se Dale Freddy ¿Qué pasó? ¿Quiénes están? Vas tú, es tu turno Te tocó un hielo, lamentablemente Es un hielo y un tierra ¿Cuál es hielo? El osito creo Bueno, ahora es tierra Sí, hielo, tierra, usa minería y pega De hecho, no me va a servir mucho el mazo que agarré Bueno, nomás porque tengo volador Bueno, no, de hecho, si nos van a dar Nos van a dar Vamos a valer Te esperes papi, ya mueves Ay, ay No, ese hielo nos va a joder a los dos Por eso te digo Y el otro que es tierra con que También va a atacar especial Y yo tengo un campo De zona inmaterial Para físico, no me va a servir de nada Tengo dimensión, ¿me cambio? ¿A quién vas a cambiar? Pues por eso te pregunto ¿La uso? Todavía no No, para que Para que pegue a la puerta Cuando tengo las cartas Tengo que tirar una carta Tengo que tirar una carta De hecho Tengo que tirar una carta No, bueno No, esto está feo con ese tipo hielo Está feísimo Ya se va a empezar a cargar Aquí le pegamos primero ¡Cállate! Ayúdame a hacer la pinche ¡Al oso! ¿Te vas jodiendo? ¿Por qué mete síntesis en ese barco? No entiendo Ah, te da especial Cierto Y defensa también No le veo mucho el caso Pero bueno Son todos sus texas Tú me sugeriste que me... No, síntesis no, estás jodido Estás jodido, es malo idioma Es punto de Reales, 1-4 Reales roba una carta de sumazo No, Besecito ya va a tener a más 6 Nos va a joder bien gacho No es mi efectivo Freddy pierde 3.000 Ahora tiene 277 El nivel de precisión de Freddy distribuye de 0 a menos 2 Es punto de sombrero, 1-4 Sombrero roba una carta de sumazo Como lindo Dimensión espectral, poder maléfico Dimensión espectral, tipo actual es volador nivel 6 También tienes nivel 4 en el tipo fantasma Sona en material, tornado Tornado, tipo volador 6 10 poder, niveles cultivo actuales volador nivel 6 Tornado, torácate, 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 torácate Selecciona el objetivo Osito, quies, tierra, 6 264.000 Osito, quies, tierra, 6 264.000 Sí, así es Tornado, son billeros, usan tornado Sobre Osito, quies Osito, quies, pierde 13.000 Ahora tiene 251 Osito, quies, envía una carta de sumazo ¿Qué quieres? Unos cinco Freddy roba una carta de sumazo Selecciona el objetivo 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 Estamos en una situación crítica Freddy roba una carta de sumazo Es uno de Osito, quies Osito, quies Roba una carta de sumazo Psycho, ruado Ay, ay Valimos barriga, señor Bertalina ¿Está buena la comida, güey? Sí No más, güey Sí Eso te beneficia El clima del campo Hasta ahora es ranizo Sí, pero a ti no A ti es al que te van a arrues Los cinco Real es roba una carta de sumazo Te beneficia Te estás yendo por mí Ponte a ver Lo van a violar ahorita Casi Cambio fantasma ¿Cómo? Pume fantasma Fíjate que no lo había pensado Porque si te cambias a tierra Es lo mismo, ¿no? Sí Bien, presidente Como lindo Mención espectral Como lindo Volador 8 y 5 en fantasma ¿Te cambio de una vez? Sí Igual no me voy a cambiar Con excepción de que ellos me cambien Vamos con dimensión espectral ¿Qué pasó? ¿Me cambiaste? Sí Y así a mí tampoco me pega el hielo Porque ese hielo nos iba a joder la vida Ya me quedaré en fantasma Me equivoqué Estúpido Ponte a ver lo que estás haciendo animal Por eso me querías de equipo No, estás bárbaro No, estás bárbaro tú No, estás bárbaro tú No, estás bárbaro tú Que no te equivoques Freddy Me estabas chingue y jode Chingue y jode Toda la puta semana Con el labrador Y te pones a huevear Vamos a usar una borrasca Ahí es Como quieras se van acumulando en mi Ajá Donde las arañas hacen sonido Solo espero Ya tengo un poder maléfico Y el viento crece Solo tengo que seguir Te va a tocar Fíjate que voy a hacer un mazo Con la otra ¿Cómo se llama? Zona antimagia De tipo roca Voy a usar mucho El ataque especial con el tierra La mayoría lo van a usar Ya está bien choteado eso Y el video ya se hizo ¿Cuánto llevaremos grabando? ¿Una hora y algo? Si Ok Ok Uy ya empezó a cargarse Y tu mazo más lento que la chingada nunca cargó No tengo nivel para minería Porque está bien mal hecho tu deco Verás el mío De nada sirve que cambie zona inmaterial ¿verdad? Eh Sí Sí sirve Porque a mis ataques Le El hielo Merva a mis ataques tipo planta Que voy a usar ahora Pero la zona inmaterial nada más quita Del ataque físico Por eso Pero está ranizo Y granizo me da menos 2 en ataque planta ¿Entendiste? Bien Pero vas a atacar especial ¿De qué sirve? Uy que talado Mira 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 Escúchame Está hielo Y el hielo dice En las estadísticas del clima hielo Dice Que da menos 2 en ataque planta enviado O sea Si yo la en sus ataques va a ser muy bajo Porque me da menos 2 en ataque planta Ajá Y si usas tú esa carta Pues no pasa nada Simplemente me das más efectivo a mí Para yo poder atacar Nada más Nada más da menos 4 en físico Tú no atacas con físico Ni ellos tampoco Loco Usa Ya voy Usa eso Ah Estás loco no te voy a hacer caso Usa No No te voy a hacer caso No sirve Si sirve Úsalo Ahí está Pero no sirve Pero es que pega menos El hielo también Que va a pegar menos Si es puro ataque especial animal Nada mal Nada mal Es que aquí te ataque físico No especial Tú no sabes Te explico después No yo te voy a explicar después Cuando perdamos esta pinche batalla por tu culpa Te voy a explicar Bien enojado el bando Por eso nunca se escriban con Freddy en torneos Freddy no el arma Ok no Le voy a usar al rey Ares ¿Verdad? Porque Soy más efectivo contra él ¿Te parece? Es un giga de Nades Ajá Úsalo con Ares Aunque va a tener para cubrirse Pero bueno Vale 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 Es un perfectivo Rey Ares pierde 25.000 Ahora tiene 245 Rey Ares gol de 19.000 Ahora tiene 296 Puedo descalgar Pero es que ¿Qué puedo hacer? No Es que está bien mal hecho tu deck Tengo dos minerías en la mano Pero no puedo cambiarme a tierra Porque Me acaba el Pinche Oso Es que no necesitas cambiarte a tierra Con el mazo que yo tengo Ay Dios mío Yo todo eso lo me aviso antes de Ahí está Ya no vas a poder robar No vas a poder cargar Me cambio volador No porque ya está el hielo Puedo usar aleteo frenético A ver Sí, dale Espérate Ya voy mal día pues Espérame la primera A ver A ver A ver Y a Freddy como vimos Le habló su mami otra vez Y se fue Ay Dios mío de mi vida No pues Grabación más larga De la vida Pero bueno Si la quieren Ver los del canal Pues ahí va a estar En el canal A Freddy le habló su mami Ahí viene Ya llegó Ya llegó De con su mami ¿Es mi turno? ¿Es mi turno? Sí, ya llegó Digo, ya es turno Hijo de mami ¿A quién le vamos a dar entonces? Nos estamos yendo Cada quien a uno Y no Vale Al reyades Al reyades Vamos porque Pues yo soy efectivo A ver Y tú luego Con el volador Le haces pedazos A ese mandito Oh no Y me hace la mujer Y la primera carta que tengo ¿La vas a tirar? No, de plano Hoy no fue tu día Freddy Tú eres el salado Aquí, no yo O te agarraron de piñata Una de dos ¿Qué? ¿Qué está bien? Ya, ya Tengo una carcajada escalofriante ¿Cómo se llama? Dale a... ¿Cómo se llama? Ese maldito hielo ¡Apulido! Insisto que que es larga se hizo la partida Jajajaja Ya tengo para cargar dos Poder Maléfico pero no he llegado al nivel que tengo Voy rápido, voy a ver que quiere mi papá La dimensión espectral guardala para cuando vayas a usar Poder Maléfico, Poder Maléfico Y el castigo si acaso Porque Tengo castigo y tengo El viento Creciente que ya tengo en la mano ¡Muy bien tarde! Vamos a usar el remolino ¡Vamos! El nivel de completamiento de Freddy disminuye de 1 a 0 Freddy no puede robar, Freddy no puede robar hasta el siguiente turno Ahora viene un chingadazo bien dado Ah pinche Freddy ya se volvió a ir No, me vuelvo a escribir a un torneo con Freddy Se los digo, y no porque sea malo Pero siempre anda ya Comiendo riata Le hablan a cada rato Ni siquiera está concentrado en lo que está pasando acá Y eso no me gusta Pero bueno Ya que ya no hay vuelta atrás Digo, tampoco es que tuviera muchas opciones De inscribirme con otra persona Pero bueno, ahí está Pero en ese celular, en el otro no es así Bueno, al menos te quito 40 nada más No te quito 200 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me hicieron? Te pego Te pego con la carga del mamón Te quito una carta de tu mazo Pon atención, güey No estaba Pues no están leyendo Poder malevito, dimensión espectral, viento presciente, tornado, bueno, poder malevito, soldado, calle Tu tipo actual es fantasma, nivel 14 También tienes nivel 15 en el tipo volador 15 de volador Casi Sigue botando carta de volador Pero al otro ya se quito precisión Al Hades le tiró al osito Sigue con el Hades para terminar con esa mierda Pero el Hades se quito Se usó baño telúrico animal Ay, ay, ya, usa condena Te digo que no estás en la rama Te dije que no es nada No, no estoy leyendo No, a mí no me da risa A mí no me da risa No me da risa A mí no es nada Y ahí va, estoy que estoy diciendo Tiene menos precisión Ahí va el Freddy A lo que no le dicen La verdad es lo que hace Espérate Chingada madre No puedo creerlo ¿Dónde estás Frank? Pinche nariz Aunque no se quiso escribir conmigo Jajaja Jajaja Ay no lo escuchas Me toco de mucho amor Poder maléfico dimensión espiritual Miento presiente tornado bueno poder maléfico Que no hagas tanta agulladice hombre Que no haga tanta... osea Todavía me vas a callar nooo Estoy grabando para un canal en Youtube Estoy haciendo algo productivo Eso que estoy Con audífonos no se lo escucho Jajajaja Orale pinche el osito creo Es turno de osito quieres turno de osito Eh Y 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 Yo espero que se me junten mínimo tres minerías en la mano para poderlas echar Te falta aprender mucho Que desesperación y que frustrante Y 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